Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar. Estamos ya oficialmente rompiendo con las revisiones de la tercera temporada de La Más Draga. Gracias a todos por el apoyo. Anoche había más de 50.000 personas conectadas viendo el show. Y bueno, pues hoy vamos a estar haciendo la revisión de todo lo que sucedió anoche. Y hoy tengo para ustedes una invitada muy especial. Les recuerdo por favor suscribirse, comentar, regalarme un like y también comenten, saben que siempre les contesto. Sin más, entonces vamos a comenzar con la revisión. Y quiero que antes de pasar a la intro, le demos un fuerte aplauso desde casa a mi compañera, a mi queridísima Genesis Foss de las Ray Ravi Duo, quien me va a estar acompañando. Una artista muy multifacética, acróbata, perrona, que de verdad ella y la moda se llevan así, marica, de la mano. Así que es un placer tenerla porque tenemos una relación muy fuerte de hace mucho tiempo y para mí es un honor que me esté acompañando hoy. Sin más, ahora sí, comenzamos con la revisión. Hermana, estoy anonadada, oronda, por estar aquí en la brújula del drag, hermana. El canal que tú sabes que tiene las vertientes más grandes, icónicas del drag en México y el mundo, hermana. Hermana, hermana, aquí estoy sin peluca todavía después de lo de anoche, pero bueno, de eso vamos a hablar ya con calma. Vamos a hablar entonces primero de lo que es el nivel de producción. Mejoraron la iluminación, mejoraron un poquitico también como que casi que las paredes y, o sea, y el camerino es espectacular, hermana. El tuyo fue así de perro. ¡Ja, ja, ja! Ni el, hermana, está como al doble el camerino, ¿no? Se ve buenísimo. Se ve buenísimo. A mí me encantó el camerino. Honestamente, no me gustó como la parte en la cual distribuyeron las ubicaciones, los lugares. O sea, siento que se corta la comunicación, ¿sabes? A tener una pared frente a, entre las participantes, ¿sabes? Sin embargo, creo que todo proyecto, hermana, todo emprendimiento requiere de un tiempo, un proceso de maduración, de acoplamiento y creo que en esa tercera temporada se puede alcanzar a ver a nivel general, hablando de producción, que va creciendo. Y eso me pone muy feliz. Ahora, vamos al primer desastre de la noche. El juego de participación. ¿Cómo te quedaste, hermana, con la incultura de nuestras compañeras? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hermana, yo sí que de la escuela, eh! ¡Hermana, había cosas que eran, hermana, había cosas que eran muy básicas! No saberse la raíz cuadrada de 81. No saberse, o sea, nueve, hermana, nueve, nueve, nueve. ¡Nueve, hermana, yo estaba en el chayo y decía, nueve, nueve, nueve! Y después de eso, no tanto cosas ya más básicas en este sentido. O de conocimiento, de cultura general. Pero, marica, ni siquiera se sabían el cast de la competencia por la que ellas soñaban entrar. Y bueno, hermana, primero teníamos a Rudy Reyes. ¿Qué piensas de Rudy? Rudy Reyes, hermana, entró sin miedo, hermana. Yo la vi imponente, representando a la carta del gallo. Mi primera impresión fue, guau, cuando abrió esas salas, la vi muy empoderada. Esta chica, hermana, yo me siento como muy empática hacia ella porque tenemos, creo que ambas tenemos como este amor a la danza, ¿sabes? Claro. Ambas hacemos el pole dance, somos morenas, delgadas, ¿sabes? Entonces, es como cierto, cierta conexión con ella porque aparte, su tipo de espectáculo, su tipo de drag show, es el que a mí me gusta. Claro. El power, el dancing, es lo que yo le encuentro, en cuanto a su atuendo, fabuloso. Me gustó mucho el gallo, hermana, su gallo me encantó. A mí me gustó, pero vi detalles. Por ejemplo, mira, hubo momentos que se veía la armadura debajo de las salas. Entonces, esas son cosas que a lo mejor ellos no se dieron cuenta, pero un jurado que vaya a hacer bien su trabajo y se fija en todo, lo descubre. Porque si yo lo descubrí, seguro que lo pudo ver mucha gente más. Y lo otro que me chocó es que las salas partían hacia arriba. Entonces, se veía una historia más bien como onda ángel, porque si ella me va a hacer el gallo, yo hubiera preferido que las salas se las hubieran montado, literal, a ella en sus brazos. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Pero, a grosso modo, de millones. Se veía espectacular. ¿Qué te pareció el talento? Fíjate que el talento, en cuanto a ella, sabemos que su fuerte es el baile, ¿sabes? Aquí en México la conocemos, sobre todo su audición fue muy icónico. Pero yo siento que a esas alturas, hermana, pues debería sorprendernos con algo fuera de su confort. Porque inclusive hay como, yo igual como Elena lo entiendo y digo, hay como ya cierto combo de pasos de baile, de movimientos que ya el cuerpo los tiene tan, tan seguros que yo la vi y dije, esta rutina se la he visto. O sea, cuando tú te pones a comparar con el desastre que hizo, más de la mitad del cast, Rudy casi que digamos que brilló. Pero sí tuve problemas en los detalles. Y tú no sabes, como a mí me chocaba, verle aquel blumito negro todo el tiempo. Porque si tú vas a usar un outfit tan perro, con tanto dorado, con tanto plateado, también estructurado, mami, pues una basecita también que vaya. O sea, acorde. Entonces la cámara, los camarógrafos, son tan higua puta que entonces cuando más el culo le enfocaban a la Rudy. Y era, tú lo viste, traía un pandy hos negro. Marica, qué choque, yo la quise matar. Pero en general, creo que probablemente a ella, yo creo que nosotros hoy le hubiéramos dado el pase, ¿verdad? Yo creo que se lo merece. Madison Bassray, ¿qué tienes que decir de su runway? Hermana, pues mira, en cuanto al runway siento que no me dijo mucho, ¿sabes? No le compro el outfit, el atuendo, corrección. No le compro el atuendo. Este, creo que después de haber visto un gallo como el de Rudy, este gallo era como rostizado. Yo no sé, hermana, porque realmente sí dije no. ¿Y en cuanto al talento? Menos, hermana, porque Paco Stanley estaba revolcándose en la tumba y Mayito también, hermana. O sea, así como, porque déjame decirte, hermana, su música fue un remix haciendo referencia al gallinazo. O sea, es un tema de un programa de televisión muy viejo aquí en México. No me gustó para nada. Pues mira, gracias por cultivarme porque me diste un detalle de algo que yo no sabía. Así que de verdad que gracias por eso. Yo te voy a decir que me molestó a mí, que no hubo transición entre su runway y su talento. De hecho, yo dije, es lo mismo, porque normalmente lo que yo esperaba es que todo el mundo iba a hacer un look y luego en otro look iba a ser su talento. Pero ella hizo el runway con lo mismo que hizo su talento. A mí el talento, la verdad, no me gustó para nada. Jamás le voy a perdonar que, o sea, que no se removió la careta. Yo dije, bueno, ya, ahora sí se la quita. Ahora sí se la quita. Hermana nunca se la quitó. Entonces no, porque mami, ¿dónde está la cara? ¿Dónde vemos? Ella perfectamente podía estar desmaquillada debajo de esa careta y no se hace justo con el resto de las demás que se habían hecho una cara completa. Entonces para mí fue un fallo total al punto que para mí fue una de las peores de la noche. Claro, mira, yo a ella la conozco. He trabajado con ella. Hemos estado en hace poco, estuve en una producción juntas y me cae muy bien. Es muy divertida. Pero en esta ocasión yo digo, o sea, yo tengo que ser muy honesta, hermana, y la verdad es que no. Yo confirmo contigo, no me gustó en absoluto. Pero hubo un detalle también que me fijé de ella y es que utilizó estos implantes de silicona. Tú sabes lo que son tan populares. Y entonces se le veía todo, porque tú sabes que eso es algo que esto normalmente sube al cuello y luego es como que él muere aquí. Él muere aquí, pero el citro, la ilusión piel de ella era tan ancha que se veía toda la silicona sobrando por aquí de los implantes falsos. Y yo dije, oh my God, Dios mío, ¿cómo ella no pudo ponerse algo que le cubriera más? ¿Por qué yo tengo que ver? O sea, ¿por qué me está matando la fantasía? ¿Por qué yo tengo que ver que es una fucking teta plástica? Hermana, lo siguiente participante es Hunty B, hermana, desde el norte, la muñeca del norte pisando la pasarela de la más draga, hermana. Yo me imagino de que costoso el look debe haber sido, porque es solo el hecho de tú por encargo mandar a hacer esa impresión en tela para tú poderte hacer y confesionarte un atuendo de que le costó, le costó. Pero ahora, estéticamente hablando, para mí era como un mantel de mesa, hermana. Claro. No sé tú qué piensas. A mí se me hizo que se veía muy bonita. Ajá. No, su cara es impecable. Guapa, pero no me voló la peluca, hermana. No, para nada. Y el talento, que Dios me perdone, porque además yo sé de burles, porque lo he hecho, y mamá, aquello era un estrictiz de una gogocera. Para colmo, sin cadencia, sin sensualidad, era una cosa muy tiesa, lo que pasa es que ella es tan linda, lo que pasa es que ella es tan linda, que la cara la defiende. Pero yo no vi sensualidad, no vi cadencia, y encima de eso no había burles, aquello era un horror. Si ese es su talento, que guau, que se autoanalice. Hermana, yo confirmo contigo, estoy totalmente de acuerdo, el burles es muy complicado, hermana, inclusive para una mujer biológica que practique ese tipo de disciplina, ¿sabes? Lo sé, porque tengo amigas que se dedican específicamente a ese tipo de espectáculo, y no me dio la fantasía burles, y no, hermana, hubo muchos detalles. Desde el simplemente hecho de quitarse el sujetador por la parte de la espalda, no fue nada sutil, no me dio burles, hermana. La siguiente es Luna, hermana. Ok, ¿qué piensas de Luna? ¿Qué te pareció su runway? Hermana, Luna Landsman, la siguiente participante, considero que, bueno, de primera entrada yo la vi, el camarón, dije ok, el camarón, después vi el pescado, después vi que se transformó en sirena, y siento que fue un chile mole pozole, hermana, que terminó sin el vestuario, dándonos una silueta muy fea, porque lo tengo que decir como es, una silueta muy fea, que yo dije, ¿qué está pasando aquí? Le duró, tardaron más en hacer el vestuario que en lo que se lo duró puesto, hermana. Exacto. No entiendo por qué se encueró, no entiendo nada, o sea, y entiendo también una cosa, hermana, si vas a hacer un nudillusion, o sea, bueno, sí, sí me entiendes, este desnudo, tiene que mínimo dejarme, wow, un cuerpazo de alto impacto, hermana, una silueta como la de otras de sus compañeras, impecable, idiosa, pero hermana, yo veía eso aguado y sin forma. Sí, hermana, de verdad, la lunita tenía que haberse enfocado en un, o sea, este es mi camino, aquí me paro y aquí estoy, pero recuerden de que, o sea, entre más tú quieres abarcar, menos aprietas, y fue lo que le pasó, que ella quiso hacer tanto, que al final no hizo nada. Y la magia, ¿dónde tuvo la magia? Dos pañalitos pobres. Te voy a decir algo, muy importante. Dentro de la lotería existe la carta de la luna, ¿por qué no agarró la carta de la luna? Se hizo icónica. Exacto, ¿qué es su nombre? Porque Génesis, porque eso fue lo otro, te voy a decir, son 54, 54 cartas, si mal no me han dicho, ¿cierto? Correcto. Son 54 cartas, caballeros, si son 54 cartas, ¿por qué tanta gente repitió cartas? Son 54, alcanzaba para que cada competidora hiciera probablemente hasta tres cartas, y más bien repiten y repiten y repiten. Y entonces la magia, ¿qué piensas de la magia? Yo creo que es muy mala. Yo no vi la magia, hermana. Yo no vi a Gaudini, no vi a los grandes magos de la historia. No, es que no hubo nada. No me hechizó con sus trucos de magia, hermana. Ah, tícame. Es poética. No me hechizaron, hermana, sus trucos. No, no me embaucaron, como te digo, pero... Pero bien por el intento, diría yo, hermana. Ok, entonces ahora tenemos a Yayoi. ¿Qué te pareció Yayoi? Yo pensé que era un pulpo. Hermana, yo al principio no entendía. Realmente me costó... Fue la que más me costó como descifrar, entender el concepto, o sea, descifrar la carta. La vi, créeme que hasta me acerqué a la televisión para poderla ver, y alcancé a ver la estrella. Y dije, oh, es la estrella. O sea, yo nunca entendía, hermana, hasta el final le tení que ir al mundo. Y eso es lo difícil, porque cuando tú estás en la cabeza de alguien como Yayoi, que es un publicista, que crea campañas, que hace cosas... A veces, a lo mejor en su interior, él pensó que estaba haciendo algo espectacular y algo genial, y eso no se le quita la validez. Pero el problema es que para la gente inculta, como nosotras que estamos de este lado, que no somos publicistas, ¿cómo podemos nosotros interpretar de que eso era el mundo y no un pulpo? Porque era un pulpo varita. Exacto. El talento que te pareció, para mí estuvo muy malo. A mí, honestamente, no me gustó, hermana. No, hermana, desafinada, no cogía, no ponía el tono, no hacía nada. Aquello fue mal, muy mal. Ok, y entonces seguimos con Regina. Que no sé si te diste cuenta, pero Yoni casi que le dijo que era una copia de Valentina. Sí, claro que no. Él educadamente le dijo, eres una copia de Valentina. Lo que obviamente, disfrazado en esa jerga que él le gusta meter, haciendo ser más culto que nadie. Pero bueno, ¿qué piensas de ella? Yo creo que es una mujer hermosa. El pelo, el maquillaje, el cuerpo, la silueta, el outfit me gustó. No era una cosa extremadamente lujosa, pero cumplía lo que se le pedía. Yo vi la sirena. ¿Qué piensas tú? Ella, hermana, de una vez lo voy a decir, ella es mi más de toda la competencia. Es una persona a la cual yo amo y adoro. Y tú sabes que en este ambiente es muy complicado, hermana. Y ella, para mí, es una amiga, con la palabra amiga. Diga, yo ella la amo, la estimo demasiado. Pero yo estaba aquí para opinar y voy a decir lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Ok? Siempre imparcial. Claro. Y te digo porque se sabe que ella y yo tenemos una relación, pues, cercana. A mí me dio toda la fantasía de sirena, hermana. Y me gustó mucho que se acercó, se acercó tanto a la carta original de la lotería. Exacto. Exacto. El cabello, la cola, la cola tenía muchísimos detalles. Esa silueta, hermana, ahora sí que Luna Landsman, aquí me refiero, anotaciones. Esta es una señora silueta, hermana, que parece un caballo. De hecho, te digo, fue la mejor silueta de toda la noche. Porque mucha gente se hizo el cuerpo muy mal. Yo vi caderas que estaban en las rodillas. En la parte de talento que tú piensas, yo creo de que no estuvo mal logrado. Y yo sí vi como que el intento, pero también casi lo mismo con Lunita. Que la magia muy pobre y en el caso de ella, pues, la danza de los pañuelos también se le quedó ahí también un poco floja. Pero creo que a pesar de eso, le quedó más decente que a muchas otras su talento. Así es. De hecho, mira, yo siento que en cuanto a su show, la música me gustó. Fue el remix que ella armó porque incluyó ciertas cosas que conocemos de una novela que fue aquí Marimar, la cual la protagonista salía en cola de sirena. Claro. Entonces, esos detalles, hermana, son importantísimos. Te hacen vibrar. En cuanto al manejo de los... Yo sentí que eran como los abanicos de seda, hermana. Pero esa tela que tenía no ayuda. Porque tiene que ser una tela más vaporosa para que el movimiento realmente haga este efecto de... Que está flotando. Ay, raga diamante. Mi marido. Hermana desde Yucatán. Ay, mira. Raga, a mí, la verdad, sus runway sí te voy a decir que me gustó. ¿Por qué me gustó? Porque hacer la maceta... Hay que tener un par de huevos para atreverse con ese look. Si se veía de millones, no. Pero tampoco estaba Churpio. Estoy todo correcto. O sea, sabes, en la parte que salió como la macetica, yo me la viví. Ella a mí me vendió la maceta. Vuelve y repito. No era nada descomunal, pero estaba limpio, hermana. Estaba limpia su maceta. Y el outfit de abajo, no me quitó el sueño. Y me gustaría verle las caderitas más llenitas. Porque se le veía el culito, los muslitos, todo lindo. Pero la vi como que un poquitico, o sea, careciendo de caderita. Pero igual, linda, hermosa. Esa niña es una muñeca. Pero no sé, no sé. Es como que fue tan drástico el cambio de la maceta al look final que ahí me desconecté un poco. Yo siento, fíjate, además de que te desconectó el cambio tan severo, siento que en el segundo cuento no había una referencia que me siguiera diciendo ¡Soy la maceta! Eso. ¿Sabes? Yo vi un body con un tipo de arnés que, honestamente, ese vestuario no me gusta ni para show. ¿Sabes? ¿Qué crees del talento? Con cual de la maceta. Cuando era una maceta, sí dije, ok, lo entiendo, es la maceta. Es una carta, pues, complicada que nadie, te apuesto a que nadie hubiera querido hacer la maceta. Claro. Sin embargo, creo que cumplió, hermana. El talento, hizo su canción, hermana. Sabemos que ella canta, le gusta cantar, tiene varios sencillos. Y bien, creo que ella tiene una experiencia que se le nota, hermana, al caminar. He leído, por ahí, que dicen que ella estaba haciendo lip-sync de su canción y, sin embargo, ya, Joy, sí la pusieron a cantar en vivo. Tú que la has escuchado a lo mejor cantar más que yo. Tú crees que ella hizo lip-sync o tú piensas de que era ella. Yo sentí que era ella. Pues, te digo la verdad, hermana, yo pensé que era lip-sync. No, es que mucha gente, mucha gente está diciendo en línea de que ella no cantó en vivo, que ella hizo lip-sync. Pero, sin embargo, a veces yo sentía como que ciertas respiraciones y como que problemita con el diafragma. Y yo decía, no, para mí que ella está cantando. Lo que pasa es que tiene tan buena voz que nos cuesta creer que lo esté haciendo en vivo. Pero yo siento que es como que sí cantó. Pero bueno, mi marido, raga, si estás viendo esto, dime, ¿hiciste lip-sync o cantaste? Exacto, hermana. Dime, hermana, ¿qué ibas a decir? Yo te iba a decir esa, hermana, que ahorita yo sé que raga nos va a estar viendo y que nos diga, que nos cuente. Claro, ¿qué hizo hermana? Bueno, hermana tuya, marido mío. ¡Ay, puñado, hermana! Ok, estábamos, raga, mi vida. Suerte, de verdad que te vaya muy bien en este año. Ok, entonces continuamos, hermana, con Abby's Who. A mí me gustó mucho, cuando la vi entrar, me gustó mucho ese atuendo, la araña, hermana, esos brazos, genial. El atuendo me encantó. No te gustó, para mí fue épico. A ver, pero cuéntame, dame tus razones. Menos la peluca, la peluca no me gustó, hermana. Sí, estoy de acuerdo. Solo eso, solo la peluca no... No, de hecho, como la peluca, tú sabes que normalmente a la araña se le relaciona mucho con una de las especies que hay dentro de los aránidos, que es la viuda negra. Y cuando tratan de humanizarla, ¿qué siempre buscan? Pues que sea como un pelo corto, con onditas, muy años, 30, 40, 50. Yo, que a 10, para dar esa cosa de araña, de aquí estoy yo, soy la fucking viuda negra. Aunque no fuera una viuda negra, pero te digo, yo me hubiera hecho un pelo negrito, cortico, bien imponente, bien sencillo, porque tienes tanto encima, mami, que cuando te pones aquella peluca en un color que nada que ver, y para colmo, muy mal peinada, pues entonces te achurra el resto de tu imagen, que era impecable, porque su maquillaje fue muy bueno. La idea de aquellos lentes con tantos ojos como tienen las arañas, mi boca cayó al piso, y el outfit a mí sí me súper encantó. De hecho, creo que fue el mejor de la noche. Sí, pero ¿qué piensas tú entonces de lo que es la cuestión ya del runway? El runway siento que se vio un poco sucio por el hecho de que trae muchos accesorios, hermana, y cuando vas a llevar algo así, tienes que ensayar, o sea, más allá de que, porque se veía atropellado, o sea, si tienes alguien que te está coreografiando, alguien que te ayuda, pues ¿dónde está? O sea, tiene que verse fluido, es ensayar, hermana, ¿sabes? Sí, era como que había problemitas para caminar. Durante el runway, hermana, los lentes se los acomodó como tres veces, ¿me explico? Esas cosas distraen mucho. Ahora, en el talento, ¿qué crees del talento? Yo siento de que perdió mucho tiempo, era un minuto. Ella para el talento, ya ella, de hecho, a la hora de empezarlo tenía que haberse quitado todo. Yo no le voy a perdonar que se haya empezado a quitar las cosas cuando ya el tiempo iba corriendo, porque se veía como que, ¿qué te puedo decir? Como que poco profesional. Ya yo hubiera estado lista, en guardia, hay que pintar, vamos a pintar, pero no perder casi de un minuto, 30 segundos, quitándose todo, ¿sabes lo que te digo? Y entonces, hizo como que un cuadro, montó como que una escena, me encantó eso, de una persona como que grabándola, entonces los extendos por atrás con la tele en blanco, supuestamente creo que la ilusión era de que saliera como que un reflejo, como que una pintura de su rostro, pero hermana, se resbaló. Pero siento que estuvo muy atropellado, desde el hecho que se empezó a quitar las cosas ahí en ese lugar, aventándolas, al quitarse las piernas de araña, era como, se veía muy obtenida. Demasiado. Muy obtenida, o sea, y yo me pregunto, ¿por qué Luna tuvo la opción de salir de atrás de la bambalina con saco? ¿Y por qué ella no pudo entrar sin nada? Exacto. Libre, directa, a matar al toro, o sea, entrar directo, a pintar. Aquí estoy, libre, nada me estorba, ¿sabes? Y que todo fue perdido, porque no es el hecho de caerse, porque tú te puedes caer y hermana, te levantas. Pero es que también la pintura se le acabó. La próxima que tenemos es Mistabú, la gran bruja. ¿Qué me tienes que decir de Mistabú? Hermana, la oscura que ha llegado a la más dragatriz de Monterrey. Me gustó, me gustó bastante su energía, muy mística. Ella entró a la pasarela, hermana, con esos cuernos y dije, el diablo. Después me mostró el corazón y dije, ok, referencia a la carta del corazón. Me gusta mucho esa mujer, hermana, porque siento que es muy enigmática, tiene una energía que sí, sí me hace buh, hermana. Sí, o sea que ella hizo dos cartas en una. Yo así lo entendí, hermana, porque yo vi el diablo con los cuernos. Yo pensé que estaba haciendo del diablo. Y el corazón. Para mí... Porque hay una carta que es el corazón. Es correcto, sí. Pues a lo mejor las mezcló, a lo mejor las quiso fusionar. A lo mejor quiso hacer la carta del diablo con la carta del amor, porque al final tampoco se explicó nunca qué tanta libertad creativa tenían las chicas. Nunca dijeron es una carta o pueden mezclar más de una. Así que digamos que a lo mejor sí, que fueron dos cartas en un mismo look. El outfit era caro para nada. No tenía nada del otro mundo. Pero sin embargo, la seguridad, la presencia, que se vea quién tú eres, tu personalidad. Yo amo ese detalle de que mixta está como que quemándose en el infierno. Entonces tú la ves siempre como negra todo el cuello, las manos. Se maquilla en una manera tan spooky, pero al mismo tiempo tan sensual. Yo amo su nariz. Yo quisiera que ella me hiciera el amor con la nariz de cuando está en drag, porque se la deja en una forma que se ve tan hermosa. Y me gustó que estaba tan limpio todo, que en un concurso, te digo, no es la que lleva más piedra o la que lleva más apliques o la que lleva más encaje. Es la que va más limpia. Que no haya ni un solo detalle. Yo he visto gente ganando con un vestidito plano sin nada. Y las que se gastaron miles en empedrar y en hacer y en inventar, se quedan gracias por venir para tu casa. Y es lo que me pasó con mixta, que era muy simple, pero estaba todo perfecto. No había un detalle por dónde agarrar nada. Ahora, en el talento, hermana. Hermana, a mí me gustó mucho su talento. Y te voy a decir por qué. A lo mejor no dio el brinco viejo. A lo mejor no se arrastró por el piso. A lo mejor no me hizo la bomba de humo. Pero ¿sabes qué sí hizo? Que ninguna de las demás me transmitió algo y me hizo sentir algo. Un sentimiento despertó en mí una sensación. Esa declamación, ese poema, hermana. Yo, mira, de un momento a otro desperté. Yo igual. Pero yo desperté. Muy bueno. Yo también. Yo vi la emotividad, vi la actuación, la preparación. Le vi como que ese background de teatro, de artes, de artes escénicas, de... O sea, yo vi una persona preparada que no vino a jugar. Y visa liosa. ¿Qué tienes tú que decir de Sue Runway? Hermana, el Runway, pues, salió muy alusiva con la onda de la carta, en sol. Pero no me quemó, hermana. El sol no me cansó a broncear. Cuando ella venía saliendo, yo la vi con el marco diciendo, Ok, soy yo, la carta, aquí estoy. El sol, el astro rey. Perfecto. Me gustó el pelo, me gustó el outfit. A mí me gusta su maquillaje. Muchísima gente la critica por su maquillaje. A mí me gusta. Yo lo veo muy nice. La gente lo compara con las roñas. Y bueno, sí hay ciertas similitudes, pero Ibiza lo tiene mucho más elevado. Ahora, ¿qué me molestó? Que no le funcionó el sol, que supuestamente estaba, o sea, tenía que abrirse completo. Pero si no se te abre, no demuestres que quieres explotar y que quieres reventar. Y ella tenía una cara que yo todavía no entiendo cómo Ibiza liosa, siendo una gente tan icónica de la Ciudad de México, con tanta tabla y con tanto tiempo de trabajo se haya dejado tener por la mal ejecución del pro que tenía en la espalda. Los props a veces fallan, a veces prenden, a veces no se prenden, a veces los mecanismos se atoran, no funcionan. Y ahí, ¿qué es lo que sigue, hermana? Uno, yo lo que hago es pensar en soluciones. Claro. ¿Qué es lo que sigue? Sigue, continúa. Y pon tu mejor cara. ¿Me explico? Así mismo. Lamentablemente, pues, la entiendo y dices, tú, bueno, estoy en una competencia y el mecanismo me falló. Entonces es como de, pero pues ahora sí que son cosas que pueden pasar. Lo que te puede salvar está en ti misma, tu actitud ante la circunstancia, hermana. Entonces, en el caso de lo que fue el talento, para mí, muy malo. Ahí no hubo nada. Yo pensé que ella, que es una gente que hace host, que tiene dominio, lo hubiera podido hacer un poco más entretenido. De hecho, hubo chistes que perdió. Yo recuerdo que cuando ella estaba describiendo la primera carta que iba a sacar, yo pensé que el chiste iba a ser que ella decía que esa mujer, que esa perra, que esa todo, que la dueña, iba a decir, Johnny Carmona. ¿Sabes lo que te digo? Eso hubiera sido un buen chiste. Pero no, literal, ella lo que estaba era como que casi que la mierda le las bota al jurado. Y entonces fue denso, fue aburrido. A mí, la verdad, yo dije, mami, tú probablemente hoy estés recogiendo tu maleta. Bueno, como pasó, cayó en el barón. Así que, ¿qué tú crees del talento de ella? A mí, la verdad, hermana, no me dio risa. En un momento me desconecté, te soy sincera, me desconecté porque no me estaba envolviendo, no me estaba atrapando. Y se supone que su show iba por el lado cómico porque se supone que ella... Yo creo que era más un hosting. Yo creo que era como que más un hosting. No creo que era mucho comedia, porque si fue comedia, where are the jokes? Pues sí, hermana. Y si fue de hosting, pues no entendí tampoco, hermana. Y otra cosa también es el ego, el ego, el ego, el ego. Y yo no sé si tú sabes, pero yo sí me enteré de que este wrong way de ella causó muchísimo drama. Porque dicen que la señora, bien egocéntrica, bien orgullosa, regresó y dicen que el escándalo que armó detrás de camerino, o sea, detrás de escena, detrás de escenario, dicen que aquello fue apoteósico, que pulió a la señora, casi que le dijo hasta culo. Y bueno, y lo más lindo de todo es que casualmente esta señora es la mano derecha de los productores, o sea, una persona en la que ellos ponen plena confianza. So, tú te imaginas que Ibiza maltrate a la señora y la ofenda y la trate como una nada y que ella casualmente sea, o sea, la mano derecha de los productores. Yo te digo que se dé en el pecho que no la sacaron, porque yo pensé que los productores iban a decir mamita, adiós, se te quiso a la verga, bye. Pero bueno, nada, tuvo suerte. A lo mejor fue por respeto a su carrera, pero sí creo que es muy feo de que haya ofendido a la doña. Me dejaste muerta porque siento que si es quien estoy pensando. Sí, hermana. No hay que sea hacia ella porque es una persona increíble. Sí, hermana. Si es quien estoy pensando, hermana. Es la que estás pensando, hermana. Es la que estás pensando. Sí, la señora se le puso bien brava y le dijo tú, porque ella la estaba acusando y literal le dijo porque tú me quieres sabotear. Y ella le dijo no, mira, te me calmas. Yo estoy aquí para ayudarlas a todas. Tú no puedes levantar calumnia sobre mí y decirle que yo te estoy saboteando porque en ningún momento es ni la razón para yo estar aquí, ni por lo que a mí se me está pagando, ni por lo que yo estoy en este proyecto. Así que es muy ofensivo de tu parte que tú me acuses de que yo te quiero sabotear por algo que al final del día, ok, no le funcionó. Pero ¿quién asegura que fue culpa de la doña? A lo mejor fue culpa de Ibiza. Además, hermana, es fácil culpar a otros, ¿sabes? Claro, es muy rico tirar la paja para acostar ajeno. Te voy a decir una cosa. Ahora entiendo todo lo que dijo Yari, porque Yari lo dijo. Claro, fue como el año pasado que Joffstar supuestamente fue bien desagradable con la hermana de Yari. Memo, Memo, Memito, Memote. ¿Qué crees del wrong way de Memo? Hermana, Memo, que me ponga como quiera, hermana. Hermana, un menage a trois, no me dejes fuera. Hermana, yo me caso. Nos casamos. Yo le doy tres conejos, hermana. Yo le doy trillizos. Y mira que las conejas paren. ¿Cómo se vería, hermana? Hermana, qué guapo. Yo lo veo guapísimo. No es muy lindo, pero tiene algo. Es como que esa aura que tú lo miras y tú sabes, sale el chorro. El chorro, hermana. Hermana, yo quedé empapada. Yo lo vi y dije, oh, no, ¿qué pasó? Muy buena la prótesis de su cara, ¿verdad? Impecable. Impecable, hermana. Creo que tuvo una ejecución muy buena con la carta del diablo, hermana. No, para mí fue de los mejores wrong way. Así es, también para mí estuvo bonito. El atuendo lo encontré también muy atractivo. Lo sentía él en el desempeño de la pasarela bastante libre, jovial, divertido. Me gustó, hermanas, la ejecución. Estuvo muy bueno. Me vendió el modelito. Sí, demasiado. Pienso igual que tú, idéntico. Ahora, en el tema del talento, ahí fue cuando yo dije, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto, viejo? ¿Por qué? O sea, el talento estuvo crudo. Muy crudo. ¿Qué tú piensas del talento? A mí, a mí, o sea. En el talento se quedó corto, hermana. No, mami, corto es poco para lo que se quedó. Muchísimo, hermana. Sacó este prop con fuego que apenas se le veía la llama. O sea, si eres el demonio, vienes del infierno, pues yo espero. No, yo espero que la llama de abajo sea más grande que la del bastón. Hermana, me daré a la tarea de comprobar eso. Si tú quieres, mira, yo me sacrifico, hermana. Un comprobar, por favor, te lo dejo de tarea, hermana. Tienes una misión que cumplir. Hoy me voy a Ciudad de México. No se diga más. Y bueno, sé que estamos aquí, hermanas, ya eternamente, pero tienen que entender. El episodio de por sí fue largo. Son muchas competidoras o la revisión puede que también quede un poco larga. Así que no se preocupen que en semanas posteriores trataremos de ser más, o sea, como que más las abreviadas. Pero bueno, Stupid Drag, hermana, es la que le corresponde ahora. ¿Qué crees de su runway? Acelerada, hermano. Un poco perdida en el runway. O sea, no había como un trazo. El diablo. Nuevamente el diablo. Otro diablo más. Otro diablo. Entonces, pero siento que en la pasarela se quedó corta, hermana. Sí. A mí me gustó mucho el outfit, pero tuve problemas con las proporciones. Ella fue a la que yo te mencionaba que yo la cadera se la vi en las rodillas. O sea, no. Hay que conocerse el cuerpo. Y de hecho, eso ahora me remonta a recordar que el cuerpo divisa también estaba horrible. El cuerpo divisa en el talento. Cuando salió con el body sub S en encaje, no había una nalga, una cadera, no había nada. No sé si era su cuerpo natural o si ella usa foam y se los distribuye mal. Pero entre el cuerpo de Ibiza y el cuerpo de Stupid Drag, yo casi que tengo un infarto al miocardio. Sentí que su maquillaje fue impecable. La peluquita da voces choice, pero bueno, se lo perdono por el maquillaje. En el caso del runway, para mí estuvo ok. Tú que eres experta en jugar con fuego. Se quedó debiendo muchísimo. Híjole, hermana. Es que sí. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en todo. Me llama la atención. Antes de mencionarte el talento, me llama la atención que haya tenido esta onda con la silueta. Porque ella es muy de... Es una mujer muy acuerpada. Siempre es una silueta muy bonita. La peluca no me disgustó tanto. Que sabemos que ella es este... Stylist de pelucas, hermana. ¿Qué? Sí. No. Ella peina pelucas, hermana. No, tú me estás mintiendo. Te lo juro. Mami, pero entonces ¿qué pasó ahí en casa del herrero cuchillo de palo? Ay, no, te lo juro. Y es muy buena. En cuanto al talento, hermana, creo que sí nos quedó debiendo, hermana. Porque obviamente, si tú vienes a una tercera temporada y tú sabes que en la anterior ya se presentó una escena con fuego. Y que fue icónica en la temporada. No es por nada. Fue icónica. Tú, si vas a hacer algo con fuego, tienes que ir a mocharle la cabeza y que nadie se acuerde de aquellas dos. Ajá. Cortitas rojas, ¿sabes? Las llamas duraron menos que mi última relación. Aquello fue así, ¡pah! Se desaparecieron como si nada. Este juego de las cadenas, los poids, yo las hago. Sé lo que es hacerlo. Realmente no me dio ni... Yo cuando la vi dije, voy a ver qué truco me va a hacer. Porque yo lo sé hacer. Y dije, no me hizo nada. ¿Qué te pareció Winter? Hermana, salió Winter y yo dije, a mí teme el cobertor San Marcos, viene el invierno, pero hermana, me salió con aquel sol. A mí me gustó mucho el sol, vi mucha crítica, la gente queriendo burlarse porque cuando se miraban decía que era una cartulina, o sea, ¿sabes? ¿le dicen en México igual? ¿cartulina? Sí. Ajá, entonces vi mucha burla por cómo lucía el prop por detrás, pero yo creo que estaba limpio. Ella lo decoró, estaba brillosito y por lo menos le funcionó. Lo único que le doy a favor es que por lo menos hizo una canción que es de ella. O sea, que es algo que ella creó, que es algo que ella hizo, pero, o sea, los props, ¿qué tenían que ver? ¿Qué tenía que ver la torre? ¿Qué tenía que ver la pared? Era un castillo, por momentos yo la vi detrás del muro y dije, no, va a ser allá como en Holtar, se va a lanzar. Luego me acordé que no baila y entonces dije, bueno, no, ella se va a poner allá atrás, no sé para qué, para esconderse de que no le peguen un tiro en la frente. Pero, o sea, fue muy all over the place, muy desorganizado, se veía pasando trabajo con el cabello, no sabía para dónde iba a coger, no sabía qué iba a hacer. De verdad que, o sea, fue de verdad muy duro de mirar, muy duro. Muy complicado. Fíjate, por ejemplo, ellas habían comentado que se habían llevado una, como un camión, específicamente Winter, de cosas a la Ciudad de México. Y yo digo, ok, entiendo, llevó escenografía, pero ¿y qué más? ¿Qué sucedió con la escenografía? O sea, definitivamente, hermana, creo que sí le falló. Y creo que a nivel general, en general, hermana, te puedo decir que les faltó ensayo, les faltó práctica, les faltó desarrollo, no había trazos escénicos, no había, hermana. ¿Qué piensas tú de las deliberaciones? Yo te lo juro de que yo jamás pensé en mi vida que yo iba a estar tan de acuerdo con el jurado de ese show. Yo adoré las devoluciones de Yari, adoré las devoluciones de Johnny, me encantó, yo hashtag letal para presidenta, la devolución que hizo letal. Y con la otra señora, la Regina, creo que se llama la señora Orozco, estuve de acuerdo con ella en casi todo, menos en la inquina personal, porque se notó que fue algo ya bien feo, que tuvo contra Avies, porque tú no puedes desmeritar a alguien, porque una cosa no le haya salido bien, porque si vamos a eso, el regaño de la señora se lo merecía tanto Avies como muchas otras más, pero ella no generalizó, ella se fue directo contra la cabeza de Avies y fue tan grosera y tan ofensiva que literal le dijo, sigue diseñando porque el drag no es lo tuyo. No es para ti. Si yo llego a estar ahí, yo me bajo y yo le parto con el tacón la frente, te lo juro hermana, la tienen que mandar a urgencia y le tienen que coger cinco puntos por falta de respeto, porque es una falta de respeto. Hermana, pues yo pienso que sí fue algo incisiva con Abby, sí la sentí un poco incisiva y un poco como sobre de ella, sobre de ella, sabes, que llegó un punto en el que yo sentía, siento feo, pues yo la conozco a Jessy, la aprecio y sí siento feo. Y dije, ay, o sea, ¿por qué tan tan incisiva? Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que, hermana, estuve totalmente así, a favor de lo que decía Letal, Yari, Johnny, no les discuto nada, hermana. Nada. No hay una sola palabra que uno les pueda corregir o que uno les pueda refutar, porque ellos representaron literal en ese momento la angustia y el desaire y digamos que como, como que aquel corazón roto que sentimos las miles de personas que estábamos mirando ese show ahí en vivo. Aquello fue a nivel grupal fue, perdónenme la palabra, fue malo, fue muy malo y quiero ser buena, no quiero decir lo que quería decir. La gente que me siguen de tiempo saben la palabra que iba a decir, pero fue malo, malo con mayúscula y subrayado con un marcador encima. Malo, fue muy malo, Génesis. Fue terrible, hermano. Malo, fue muy mal episodio, muy malo. Para eso, fácil que hubieran dejado la temporada guardada probablemente hasta el año que viene y no nos hubiéramos molestado, porque bueno, de verdad que fue un horror. Entonces nada, gana mixta. ¿Estuviste de acuerdo? Súper de acuerdo. Yo también. Muy feliz por mixta. Mixta, si nos estás mirando, felicidades mi amor, porque de verdad no fuiste la más producida, ni la más cara, ni la más nada, pero fuiste la más detallosa, la más limpia y la más talentosa. Porque usted, mi amor, fue la única que de inicio a fin en su minuto, usted dio una clase magistral. Así que muchas felicitaciones para ti. De verdad que sí. Dejó, dejó una clase ella, hermana. Hermana, hermana. No se me escuta ni la piedra, ni la joya para brillar. Sí, chica, porque al inicio del capítulo es como que la tenían bien fea contra mixta, a lo mejor era en broma, pero fue como que hubo demasiado chiste con el tema de la edad. ¿Sabes lo que te digo? Tú puedes hacer un chiste con el tema de la edad, puedes hacer dos, pero cuando ya es los 40 minutos del World Room, todo el mundo burlándose porque a mí está la más vieja, se hizo un poco feo, se hizo un poco como que fuera de lugar. Ok, en el caso del Baron, ¿qué te pareció? El Baron, hermana, hermana, hermana. Pues estoy de acuerdo en cuanto a Yayoi, pues sí, siento que fue de las más débiles. Pero no, honestamente no considero que Stupid Track debería haber estado en el Baron. Sí, yo tampoco. A ver, de entrada te voy a ser honesta. Si tú me permites, yo envío a Mediocass al Baron. Y eso para no decirte que las expulso y les digan, vengan más preparadas el año que viene, pero se me van de una en fondo en Filita India. Para mí, Madison debe haber estado en el Baron con Yayoi, hermano. Eso es lo bueno, dos cabezas piensan mejor que una. Y sí, hermana, sí, hermana, Madison, Madison. Qué sorpresa que al fin, hermana, creo que por primera vez en la historia de la más draga, hay un lipsync decente. Porque el show es reconocido por muchas cosas, pero no precisamente por la calidad o por, digamos, que el ritmo y la invitación a bailar o a sentir que te hagan las canciones que ellos escogen porque son horribles. Pero este año hicieron, marcaron la diferencia, hermana. Era el gran tema, el tsunami. Tsunami divino, riquísimo, que tú estuviste en ese video. Exacto, hermana. Hermana, ¿te gustó que escogieran Tsunami? La fantasía de Tsunami, hermana, empezó. Yo dije, sí, Tsunami, me gusta un buen ritmo. Recordando la temporada pasada, la más draga. Trabajando ahora con su música, con sus mismos proyectos, ¿sabes? Eso se lo doy de 10. Sí, yo también. Y participantes en las menos, me dio flojera, hermana, porque la verdad era un show de doblaje bastante constante. No, 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 aquello fue vergonzoso. Pasamos al momento para mí más emotivo de la noche. Hermana, a mí el corazón se me acongojó, porque cuando hicieron la pregunta que iban a dejar a decisión de las competidoras si había eliminación o no, cuando cada una de ellas iba respondiendo, era una palabra tan corta, tan breve, como un no, pero les salía a ellas con tantos sentimientos que te lo juro que a mí se me aguardaron los ojos, porque es como que ellas todas estaban conscientes de que lo que hicieron fue una mierda. Entonces parece que era tanto el coraje y el dolor que ellas, a pesar de que es una competencia, es como que dijeron, no, marica, hoy nosotros no podemos sacar a nadie porque al final todo el mundo tuvo fallos, todo el mundo la cagó. Claro, fue conmovedor, hermana, fue muy conmovedor. El apoyo entre ellas se ve, se ve, está padre, está la energía entre ellas, la dinámica, pero, o sea, yo te podría casi apostar que más de una dijo, ay, ¿por qué no dije que sí? Al final de cuentas, es como en la vida normal, hermana. Es una competencia, hermana. O sea, esta es la temporada con el cast más grande, ¿verdad? Pues mira, hermana, yo reforzando lo que tú has dicho, tanto a tu audiencia como a las participantes, yo les quiero decir que ser perra, desde mi punto de vista, ser perra no es la que más bufa, no es la que pelea más, no es la que viste más padre, no es la que tiene más joyas o mejores peñucas. Ser perra es cuando tú me dices, ¿sabes qué? Llego puntual a mis llamados, entreno, me preparo, soy disciplinada, soy responsable, ¿me explico? Exacto. Esto es ser perra y vemos. Súper de acuerdo. Ok, bueno, pues entonces, ya vamos a terminar la revisión por hoy. Te agradezco, Génesis, de todo corazón. Te amo con la vida. Y la pregunta que te hago ahora, comprometiéndote en público, es, ¿regresas para las dos? ¿O qué quieres hacer? Porque para mí, hermana, sabes que esta es tu casa. Y si te apetece, pues seguimos. Pues te lo dejo a tu decisión. ¿Qué quieres hacer? Al menos al dos. ¿Aceptas la invitación? Ay, hermana, yo, mira, yo estoy encantada de colaborar contigo. Me encanta. Ay, qué bella. Te amo, mi hermana. Me considero, me considero una leclerita, obviamente. Ay. Yo, yo encantada de aceptar, pero mira, hermana, yo voy a estar al pendiente de leer todos los comentarios de tus seguidores, de todos tus lecleros. Y si ellos dicen, queremos de regreso a la coneja, yo, mira, aquí estoy, más que puesta. De un brinco llego. Pues entonces, ya saben, chicos, si quieren que mi conejita bella, mi Genesis, mi hermana, esté conmigo en las revisiones, dejen mucho amor en los comentarios. También vayan, apóyenla en sus redes. De hecho, chequen su Instagram. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba a ustedes de las pelucas que Genesis que estaba vendiendo y tal? Hermana, pues si tú estás en la República, si estás en México, vete al Instagram de Genesis y escríbele por privado que ella te manda un catálogo hermoso por el WhatsApp, hermana, y te puede comprar tus buenos pelos. Esa es de las tuyas, hermana. Esta peluca, hermana, yo la hechicé, hermana. Hermana, pero qué hermosa, me encanta, me estás dando JLo, mami, qué bella. Hermana, JLo está infartada. infartadísima. Yo no puedo en este momento, está atacada, hermana. Ok, bueno Genesis, te amo, mi amor, te quiero mucho, nos vemos entonces, ya es una promesa, en el segundo episodio. Te quiero, mami, gracias por estar y bueno, pues entonces nos vemos la semana que viene, hermanita. Así es, hermana, aquí nos vemos. Y bien, mis amores, pues esto es todo por hoy, gracias por habernos acompañado, gracias Genesis, mi hermana, te amo con todo mi corazón y bueno, pues si ustedes quieren seguir viendo nuestras revisiones, entonces acompáñennos para ver la revisión 2 la próxima semana. Y si quieres convertirte en un habitual del canal, pues entonces regresa a diario porque siempre hay contenido. Todos los días subo contenido en mis redes. Así que a seguirme, Anika y Lecler por donde quiera, Twitter, Facebook, Instagram y recuerden que también tenemos un Discord, un Twitch y estamos acá también en YouTube. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima revisión de La Más Draga 3.